No me queda más que presentarles al inigualable talento, ¡Visente Fernández! Yo sé bien que estoy afuera Oiga, pa. Yo ya no quiero ir a la escuela. ¿Y qué va a hacer? Quiero cantar. Es lo mero mío, pa. Firmarías como artista exclusivo de la SBS por tres años. En ese tiempo esperamos grabar no menos de seis discos. ¿Entonces sí? ¿Sabes una cosa, charrito? Lo único malo de ser una estrella es que todas se terminan apagando en algún momento. Es que a veces me da miedo que ya no me necesites. Que porque te está doliendo en grande ya te parezca poca cosa. Vicente, llevo años en esto y siempre pasa lo mismo. La carrera o la familia. No siento mucho, amigo, pero me pidieron que te suspendiera el contrato. Y aquí de la disquera están a punto de sacarme por la puerta de atrás. O les demuestro lo que valgo. O me regreso a Guadalajara a ordeñar vacas. No es la primera vez que me cae. Ni la última donde tenga que sacar garra pa' volverme a levantar. Ya saben que si ustedes siguen aplaudiendo, pues yo les seguiré cantando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!